Nunca creí que sea ingrata Venga el grito compadre ¿Cómo gritan los de Jalisco compadre? Me fuera tan traicionera Y ahí te va chiquitita Nunca creí que sea ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se olvida como quiera Recuerda que me encuraste Una pasión verdadera Si tienes otros amores ¿Por qué no me los presentas? Mira que si es hombrecito Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te afrentas Y ahí te va mamacita ¡Viva México, raza! No quiero amores a fuerzas Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hables Con la purita verdad No me andes echando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida ¡Vamos! Pero no olvides ingrata Que fuiste mi consentida Y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Porque será chiquitita Tú lo sabes, mira Y arriba guerrero, papá ¡Viva México, raza! 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 ¡Viva México, raza!